El permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, saludo con afecto a todas y todos los que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy como integrante de la legislatura de la justicia social, tenemos la oportunidad de ser testigos del compromiso con la protección y el bienestar de las futuras generaciones. El dictamen que se somete a consideración contiene reformas progresivas y necesarias para continuar fortaleciendo el bienestar y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ello, reconozco el trabajo de quienes integramos la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, encabezado por la diputada Reina, de nuestra compañera Jimena Laza, el equipo jurídico y el acompañamiento que tuvimos siempre de World Vision para impulsar mecanismos que garanticen las oportunidades para un futuro mejor de nuestras niñas, niños y adolescentes. En un estado donde la población de infantes y adolescentes representan más del 29% donde el trabajo infantil es un desafío a diario y los problemas de salud mental por causa de violencia familiar o escolar requieren de la suma de esfuerzos de todas las autoridades para que su atención llegue a tiempo. Estas iniciativas transformadoras nos permiten construir una sociedad más justa e inclusiva y atender a un desarrollo integral de nuestras infancias y adolescencias. Por ello, celebro esta reforma que fortalece las medidas de protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de salud mental, crianza positiva y un entorno seguro y saludable para que ningún infante y ningún adolescente más se quede atrás. Es cuanto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.